El Hospital San Juan de Dios, a través de más de un siglo de funcionamiento, se convirtió en uno de los símbolos más importantes de investigación científica y formación médica de Colombia. Fue epicentro de investigación en diversas ramas de la medicina, pero la falta de presupuesto y los cambios impuestos por la Ley 100 lo llevaron a la ruina en 1993. Su cierre se ordenó en 2001. Del gran hospital solo quedó el complejo arquitectónico que fue declarado Monumento Nacional en 2002. En la actualidad así se encuentran las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Más de 30 años de detrimento continuo y abandono requieren mínimo 16 años de esfuerzo, es decir, cuatro administraciones seguidas, comprometidas, trabajando, construyendo sobre lo construido para hacer realidad este proyecto de ciudad, el nuevo complejo hospitalario Santa Clara-San Juan de Dios. ¿Cómo avanzaron las dos administraciones anteriores? En agosto de 2012 se inició el plan de reapertura. La administración de Bogotá compró el terreno de la gobernación de Cundinamarca, pero muchas cosas de fondo estaban por resolver. El predio estaba embargado, tenía 26 familias de extrabajadores ocupándolo y más de una acción popular en su contra. En 2014 el hospital fue adjudicado al distrito de Bogotá a través de la Eru, empresa de renovación urbana, que inició trabajos para su restauración en febrero de 2015. El saneamiento del predio tardó mucho más de lo previsto, sin embargo, esta administración logró restaurar tres pisos de la Torre Central, destinados a oficinas, 18 a consultorios de consulta externa y algunas salas sin dotación hospitalaria ni camas para atención. En 2016 la administración entrante que avanzó en el propósito sanió el predio, reubicó a las familias que lo ocupaban y el hospital fue parcialmente abierto dentro de su plan de centros de atención prioritaria en salud, CAPS. La apuesta de dicha administración se centró en los estudios junto al Ministerio de Cultura para determinar las condiciones estructurales del complejo. Estudios que concluyeron que de los 23 edificios, 17 son de conservación arquitectónica o integral y no pueden ser demolidos. Los seis restantes son de conservación contextual y pueden ser demolidos dado que no cumplen con la norma sismo resistente y hospitalaria incluyendo la Torre Central, razón por la cual allí no ha sido ni es posible tener servicios de hospitalización, ni salas de urgencias y menos aún unidades de cuidados intensivos. Apoyados en los estudios, estructuraron el proyecto y gestionaron los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 460 mil millones de pesos. Al cierre de administración en 2019, dejan estructurado el contrato de obra, operación y administración pública para el proyecto. ¿Cuáles son los retos de la administración actual? 2020 es el noveno año de trabajo continuo en el proyecto. Tres acciones concretas deberán realizarse. El 6 de febrero se adjudicó la licitación para la construcción, dotación y operación pública que permitirá trasladar el Hospital Santa Clara, que no tiene cómo crecer, a la nueva Torre Central que contará con 312 habitaciones, 46 nuevos consultorios, 7 salas de cirugía y central de urgencias. Esto lo convertirá en hospital de cuarto nivel para la zona centro-oriente de la ciudad. El traslado del CAP, centro de atención prioritaria que opera en la Torre Central y pasará de atender 20 a 27 especialidades. La restauración de los bloques de conservación para proporcionar servicios sociales. La suma de estas tres acciones beneficiará a 360 mil personas. Los servicios de consulta externa que se habilitaron desde 2015 y que en la actualidad atiende 6 mil personas mensualmente, se mantendrá aún durante la construcción. No pararemos un minuto en la atención. El Centro de Detección Temprana del Cáncer, el CAPS de la Salud Subred Centro Oriente, el Instituto Materno Infantil, el Ancianato San Pedro Claver, el Jardín Infantil Mundo Nuevo, el Centro Dermatológico Federico Lleras y el Instituto Nacional de Medicina Legal funcionarán con normalidad. ¿Cuál será el compromiso de la próxima administración? La última etapa del proyecto es trasladar al complejo hospitalario el Hospital Materno Infantil. El valor total del proyecto es de 730 mil millones de pesos. La única manera de sacar adelante este proyecto de ciudad es construir sobre lo construido, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho desde 2012 y con realismo entender que más de 30 años de abandono no se construyen de manera inmediata. Seguiremos trabajando para recuperar el Hospital San Juan de Dios, un símbolo que honra la historia de la ciudad y de la medicina en Colombia.